Hay dos opciones en el escenario político en el PRD. Una, la opción del gobierno, que Pedro y Rafa Flores son lo mismo. Pedro siempre ha sido un personaje que ha colaborado con el gobierno estatal y federal. Ellos votaron por todas las reformas estructurales del PRI y el PAN. Rafa Flores, pensando que uno es menor de edad y que la ciudadanía es poco inteligente, dio un discurso a favor del empréstito porque él trabajó a favor del empréstito y votó en contra, creyendo que va a engañar a los zacatecanos de quién es Rafa Flores. Para nosotros Pedro de León y Rafa Flores son lo mismo. Había que señalarlo con mucha claridad. No son realmente un proyecto alternativo para Zacatecas. Y el otro proyecto es el proyecto de nosotros, de la izquierda, de las fuerzas democráticas y progresistas dentro del PRD. La camiseta apuesta en los proyectos que construimos y con los que nos los jugamos. Pero hemos sido consecuentes con nuestras ideas, con nuestros propósitos, con nuestros anhelos, con nuestros sueños y hemos luchado por hacerlo realidad. A pesar de que somos oposición al gobierno, muchos proyectos y obras los hemos hecho posibles. Con nuestra fuerza organizada, con nuestra consecuencia política, con nuestro manejo honesto, porque no tenemos una sola sanción, lo que sí lo tienen otros, de los órganos que auditan y revisan. Somos una persona limpia, una persona honesta, una persona que demuestra y que ha demostrado con nuestros hechos que realmente hemos estado al servicio de Zacatecas y de los zacatecanos. Por eso decidimos participar en esta elección, porque vemos que el Estado de Zacatecas se encuentra prácticamente en bancarrota. Son cosas lamentables, de desempleo, de abandono, con un pequeño círculo de funcionarios con altos privilegios y con la mayoría de los zacatecanos sobreviviendo. En Zacatecas estamos viendo prácticamente un narcoestado. Vivimos en un campo prácticamente destrozado. Lo vemos cuando un hermano va o pretende ir como candidato a gobernador por el PRD, y el otro va como candidato al PRI, que no son los mismos, no será la misma familia, no operarán juntos las cosas, no trabajarán con el mismo propósito, no estarán en el mismo bando, o son bandos diferentes. Hay dos grandes opciones en Zacatecas. Qué bueno que ayer se registró Enrique Flores, porque eso permitió que las cosas quedaran más claras. Por eso en Zacatecas hay dos grandes opciones. La del gobierno y la de la oposición. Franca, sincera, leal, honesta y al servicio de los zacatecanos. Y lista para cumplir con Zacatecas. La verdad es que esa candidatura que hoy se construye aparentemente de unidad, yo pienso que ni candidatura es, la verdad. ¿Cuántos espectaculares hay? ¿Quién los estará pagando? Más de 4 mil pintas en el Estado. ¿Quién está generando las condiciones para que eso haga? ¿Qué no los espectaculares estaban reservados por el gobierno del Estado? Pregunto yo. Yo le pido al INE, que es el órgano responsable, que vigile las cosas. Está rompiendo una parte del acuerdo de unidad al interior del PRD. Pedro de León por lo menos es más, ni siquiera le pone en su propaganda a Pedro de León el logotipo del PRD. No tenemos contrincante, no tenemos oposición. Nosotros somos PRDistas. Siempre hemos estado a la izquierda, siempre hemos estado con nuestra gente, con el campo, con los maestros, con los estudiantes, con los jóvenes, con los niños, con los adultos mayores, con la gente que luchó por la tierra, con la gente que luchó por la esperanza, con la gente que lucha por la dignidad. Ahí está José Narro y ahí estamos nosotros. Por eso no vamos a arreglar bandera. ¿En nombre de quién? ¿A favor de quién? El negociismo cunde con los de hoy para tratar de convertirse en una opción. Pero pues una opción, la más importante creo yo, la que va a ganar internamente, José Narro. Y la otra opción pensamos que es Pedro de León. O Narro, vamos a ganar. No va a ganar Narro, va a ganar Zacatecas. Va a ganar nuestra gente. Va a ganar el Estado. Y a los hechos y a las pruebas me remito.